Esto es un turreo mítico para las turras, y esto dice así. Ella es una turraca, y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete la cima, nada de taco, que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, rompe con el taca, hoy salgo con la itaca, repartiendo pacas, rompe con la itaca, rompe con el taca, salgo con la itaca, y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la paca, y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la paca, taca, taca. Fumando pa' de blona dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, los turraca siempre activos, puestos paran los billetes, y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe, ey. En mi cuero cero feca, la gatita prende y quema, detenemos tu champaña y me pongo pa' la vuelta, estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones, la turraca quiere que le den distinto, y la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, taca, taca. Yelo en el cuello y en la jarra, la guacha a poder en el raúl, como campeón quiero vistiarla, quiero quemar doblones, gorila glue, bájase tú, mientras del capo se agarra. Los buras haplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos gilados, andamos blimblinados, el combo está activado. Los tics agotados, los míos afilados, los tuyos gilados, andamos blimblinados, se la botan en la motora, los turros, RKT quemando esa agua, tirando corte, trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si busca marihuana, la fumamos todas. Andeo, perreo, vuelqueo, tu reo, pal suelo, pica, pica y enrolamo de nuevo set, to' lo quiero a tu, no violó, quiebrate que no me diga, basta baby, no desacelere. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, y anda con la faca. Ande dicen la turraca, raca, mueve la butaca, y anda con la faca, taca, 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 taca. Búcutú, marca tabú, doy poca luna turraca que anda en el hood, doy metiendo cinco gramos de montro del bagut, pa' llegar al party, casual y ando con la crew. Shorty, levántate el short, y muéstrame ese booty que se marca pa' con jogging, ustedes son personajes, o está bien que hagan un cómic, federer en el tenis, ya se conocen mi story. Voy con los bandidos, el barrio encendido, soy el martes, que se da esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío, y que mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pancito previsto que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo. Y la guacha se me pega porque ella tabuta, 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 ella se me pega y tabuta, 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 tabuta. Este es el motherfuckin' Remax. La J y la M, Díselo, Johnny, Mix. Space Music. Space Music. Space Music. Space Music. Gracias por ver el video